Bueno, esta es la segunda parte del vídeo. Como pueden ver aquí está la Canaima Colegio y la Canaima Liceo que son las portátiles entregadas por el gobierno, y ambas tienen Windows 10. Continuaré con la explicación del vídeo. Bueno, lo primero que tendrán que hacer será introducir el pendrive en la portátil o en la computadora. Luego de introducir el pendrive tendremos que presionar el botón de encendido. Luego tendremos que presionar la tecla F11 varias veces para así poder entrar en el menú de arranque. Atención, toda computadora o portátil tiene una tecla para entrar en el menú de arranque. La tecla puede ser F2, F8, F9, F11, F12 o la tecla Escape. Bueno, una vez entrado en el menú de arranque, tendremos que seleccionar la opción que diga USB. Aquí lo que se hará será ordenar al equipo para que en vez de iniciar con el disco duro, inicie con el pendrive para poder instalar el Windows 10. Ahora presionamos la tecla Enter, y como pueden ver el equipo iniciará con el pendrive. Aquí está cargando los archivos del Windows, no se preocupen que se demorará un poco. Una vez pasado un minuto, el equipo ha completado la carga de los archivos y está listo para instalarse. Este es el programa de instalación del Windows. En esta parte podremos escoger el idioma y el país. Yo recomiendo dejarlo en español y el país España, para poder tener todas las opciones habilitadas, para así poder usar el asistente personal Cortana. Daremos clic en Siguiente. Aquí presionamos el botón que dice Instalar ahora. Como pueden ver el programa de instalación se está iniciando. En esta parte les aparecerá una ventana para introducir la clave del Windows 10. La clave está en la descripción del video para que se la descarguen. También pueden darle en donde dice Omitir y luego activaremos el Windows. Aquí daremos clic en Acepto y luego en Siguiente. En esta parte aparecerán dos opciones, escogerán la que dice Personalizada. Luego les aparecerá esta ventana donde estarán todas las particiones del disco duro. Borran todas las que hayan para que así quede solamente una partición, que es donde se instalará el Windows 10. Una vez hayan borrado todas las particiones, les quedará una, llama despacio sin asignar, le darán clic y luego le darán en el botón Siguiente para que la instalación del Windows 10 continúe. En esta parte se comenzará a copiar los archivos del pendrive al equipo, esto puede tardar 5 minutos. Una vez se hayan copiado todos los archivos, la computadora o la portátil se reiniciará automáticamente. Aquí en esta parte me dice que se reiniciará en 10 segundos. Luego cuando se reinicie, quitaremos el pendrive porque ya no nos será de ayuda. Luego tendremos que ser pacientes y esperar aproximadamente 5 minutos, que es lo que se demorará Windows en esta parte. Luego aquí nos pedirá que coloquemos la clave, pero presionaremos donde dice, Hacerlo más tarde. Luego presionamos donde dice, Omitir este paso. Por último presionaremos el botón que dice, Usar la configuración predeterminada. Aquí se demorará 20 segundos en cargar la poca configuración que hace falta. En esta parte les pedirá que coloquen el nombre al equipo. También aparecerá la opción para poner una contraseña en caso tal que así lo deseen. Solo nos faltará hacer clic en Finalizar para comenzar la recta final de la instalación del Windows. Aquí en esta parte, el Windows está instalando las aplicaciones del sistema y está haciendo los últimos ajustes necesarios para poder usar el Windows 10. Listo, la configuración del Windows ha llegado a su fin. Como pueden ver aquí está el Windows 10 recién instalado. Este es el nuevo menú que trae, y lo pueden acomodar del tamaño que ustedes quieran. También todas las aplicaciones abren, no es como el Windows 8.1 que da problema por la resolución. Listo, solo nos faltaría instalar los drivers, y activar el Windows para poder usarlo al máximo. Espero les haya gustado el video y no olviden suscribirse para más. Si tienen alguna pregunta, duda o sugerencia, los invito a que comenten ya que todos los comentarios son respondidos. Esa es la regla número 1 de este canal. Espero les haya sido de ayuda. Hasta la próxima.